Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José, hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo cambiar el termostato a un 94 a 2001 Acura Integra y con eso pues nosotros compramos el termostato en la agencia, vamos a instalarlo, es un procedimiento algo sencillo, no ocupan mucha herramienta nada más que pues les vamos a mostrar un poco de los pasos para que así ustedes lo puedan hacer en casa y así no gasten su dinero en talleres cuando ustedes mismos lo pueden hacer en comodidad de su casa con eso pues vamos a empezar, si estamos viendo el motor del Integra justamente para la caja de aire acá atrás, aquí abajo está esa manguera que viene y va abajo del radiador entonces esa manguera justamente ahí en esa conexión, ahí es donde está el termostato lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar la caja de aire o el tubo con la caja de aire para poder trabajar a gusto y quitar dos tornillos de 10 milímetros para poder quitar el termostato de ahí entonces justamente allá atrás está el termostato, entonces para eso ya tenemos el termostato que compramos en la agencia para esta Integra, aquí está y viene con su empaque y el termostato entonces pues ya que lo tenemos listo ahora vamos a quitar la caja de aire para que empecemos a limpiar y poder llegarle a la manguera y quitar todo eso para reemplazar el termostato una cosa que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que sacar líquido entonces porque este sistema está lleno de anticongelante entonces vamos a sacar líquido que baje y si van a hacer este reemplazo quítenle todo el líquido para empezarle con líquido nuevo así le hacen el mantenimiento a su termostato y a su líquido entonces con eso pues vamos a sacarle líquido aquí tenemos el contenedor que vamos a utilizar para sacarle el anticongelante de nuestro radiador lo vamos a poner justamente abajo del ventilador del lado del pasajero para así poder empezar a sacarle todo ese anticongelante ahí estamos sacando el anticongelante del radiador, ya le abrimos ahora lo que hacemos es que podemos quitar la tapa para que entre aire y baje como gravedad ahora ya vamos a quitar la caja de aire él tiene tres tornillos, uno, dos, tres, son de ocho milímetros o de estrella como pueden ver, pues los quitamos para poder empezar a limpiar hacia allá para poder trabajar en donde está la toma del termostato ya que hemos quitado aquí, ahora necesitamos quitar este tubo hay que desconectar esta manguera que está pegada aquí al lado aquí así y hay que desconectar la brazadera que detiene al plástico, al intake de ese tornillo flojales para que salga este tubo de plástico y recuerden esta manguerita que está pegada aquí que viene a la tapa de válvulas hay que quitar esa para poder extraer ese tubo y empezar a poderle llegar aquí a la estructura donde está el termostato nosotros lo desconectamos de ahí y de acá de arriba para poderlo recorrer hacia un lado para poder, porque si no estaba empujando este otro lado donde estaba conectado lo empujaba para poder aflojar ese tornillo de esa brazadera es un 5.5 milímetros o de cruz ahora ya podemos sacar nuestro tubo, pero recuerden que tienen este cableado que está aquí pegado entonces estos hay que sacarlos de aquí para que salgan, estos son los cables que van al cuerpo de aceleración hay que quitarlos de las que están amacizados al tubo ahora sí ya podemos ver más la estructura del termostato hay que quitar esa brazadera, esta manguera, desconectar el sensor la tierra esa y empezar a quitar los tornillos que detienen la estructura de una cosa es que esa manguera pueda que esté atascada ahí o van a tener que agarrarla con algo y para darle vuelta que se suelte y pueda entonces empezar a sacar ya que sacamos la manguera, ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que quitar esta tierra desconectar este sensor y quitar este tornillo de acá y acá al ladito aquí abajito está otro de 10 milímetros que tenemos que quitar entonces quitamos esta tierra primero y desconectamos ese sensor para desconectar este sensor va a estar justamente así o como esté tiene que presionar esta parte y así entra entonces presionar acá donde lo agarran y estirar hacia atrás entonces le presionan acá atrás y lo estiran y lo desconectan de aquí este es el único sensor que tenemos que desconectar de aquí que amigos justamente ahí está un tornillo y acá abajo se ve el otro son de 10 milímetros hay que quitarlos y recuerden que pueda salir anticongelante de ahí supongan su sistema de con lo que le van a capturar el anticongelante abajo se lo quitan aquel y ese de 10 milímetros para separar la estructura y sacar su termostato ahí está adentro justamente el termostato ahí está para este tornillo va a ser fácil para el que está acá abajo acá está el arrancador y el sensor van a tener que usar una llave de 10 milímetros y mejor si tiene esto como matraca o racher que le llaman y ya quitamos el tornillo de acá ahora estamos quitando el quitamos el de aquí y empezamos a mover nuestra estructura para que salga el termostato o la estructura se despegue una cosa que les queremos explicar amigos también recuerden que cuando quitan su termostato fíjense en el modo que está este les vamos a mostrar que tiene aquí un metal y tiene un resaque en el empaque entonces les vamos a mostrar para que pongan atención sobre eso por qué significa por qué debe de estar puesto así ok amigos se van a reemplazar el termostato a su carro pongan mucha atención cómo ponen el termostato si trae este metal que parece un pedazo de metal extra esto lo que causa es de que esto tiene que quedar apuntando en el punto más alto cuando es instalado para la razón de que si algún líquido en el motor se convierte en vapor pueda cruzar por ahí aunque el termostato esté cerrado y así sea expulsado hacia el radiador también otra es de que si algo de aire se queda atorado en el motor poco a poco se va a ir pasando por esa albertura que tiene aquí y lo que pasa es de que ese aire va a ser reemplazado con líquido porque lo va a empezar a sacar poco a poco y lo va a traer al radiador y eso se va a rellenar con líquido entonces esto es muy importante que quede siempre apuntando hacia arriba y ese es el propósito de este metal que está aquí entonces esto tiene una función de que salga el vapor o el aire que se queda atrapado en el motor es por eso que lo han puesto ahí pueda que su termostato no lo traiga pero si lo trae o trae un agujerito pónganlo hacia arriba para que funcione correctamente ahora vamos a quitar nuestro termostato viejo y va a salir un poco de líquido vamos a explicarles este es el nuevo miren el empaque aquí miren este que está aquí todo destrozado entonces este ya ahí vamos a tener problemas de hecho está en el modo en que está sentado está como que hacia un lado este está derecho y miren no está centrado este entonces como podemos ver tenemos un problema con el termostato entonces es bueno que lo cambien el termostato aunque cambien el líquido y ya tiene 100 mil millas su carro cambien el termostato miren entonces esto puede ahorrarles un sobrecalentamiento en su motor y hasta un motor entero ahora ya que sacamos el termostato viejo aseguramos que nuestro empaque esté del lado correcto bien y lo empezamos a poner otra cosa es que quieren limpiar bien donde la manguera entraba para que así todo el óxido de la cochinada que hay aquí del aluminio esté limpio para que no haya fuga en esta toma de agua antes de que la instalen de regreso un cepillo de alambre y la limpia ahí podemos ver el termostato lo más difícil de este procedimiento es quitar y poner ese tornillo de allá lo demás es más fácil entonces ya pusimos el empaque hemos presentado los tornillos ahora los vamos a apretar el termostato está así así está esta parte de los resortes está hacia adentro y esto quedó así entonces cuando quitaron la estructura mirábamos la cara esta entonces al ponerlo tienen que ponerlo igual así con este metal hacia arriba para que el aire y el vapor escapen cuando esté cerrado el termostato entonces ahora ya nomás apretamos los tornillos pero esta es la forma en que está aquí adentro así ahora lo que quieren hacer es que quieren apretar este de acá primero para que este sea el último que apriete pues apretamos ese primero entonces ya que apretamos el tornillo de aquel lado y el de abajo ahora conectamos el sensor ponemos la tierra de regreso para empezar a poner la manguera de regreso que va al radiador que aquí está pues que agarro un poco de WD-40 y le agrego alrededor de la estructura para que la manguera al ponerla resbale y no se atore entonces es lo que vamos a hacer nosotros bueno ya que pusimos todo de regreso para el termostato ahora ponemos nuestro tubo de la entrada de aire al cuerpo de aceleración ahora conectamos nuestra manguera que iba de la tapa de válvulas al plástico de la entrada de aire ya hemos puesto todo lo de allá de adentro ahora nada más falta venir aquí a la caja de aire poner el filtro y poner el caparazón y terminar con este procedimiento del reemplazo del termostato ya que reemplazamos el termostato ahora lo que vamos a hacer le vamos a agregar el anticongelante con nuestro embudo especial para este trabajo para sacarle el aire y agregarle el anticongelante ya está todo de regreso en el termostato ahora ponemos nuestro embudo y le echamos el anticongelante y llenamos el sistema y el anticongelante que estamos usando es el PIC no estamos usando marca especial no representamos marca son para carros asiáticos y aquí dice que 50-50 no se tiene que agregar agua este nomás lo abremos y se lo agregamos al sistema y este aquí dice que de la cura aquí es para los Honda Nissan, Suzuki, Subaru entonces aquí dice los años este es azul entonces le vamos a agregar a este carro todo lo que le entre de este líquido compramos dos galones a ver cuánto se lleva con el motor apagado le agregamos todo lo que podamos y luego ya que no empiece a salir aire prendemos el motor para que la bomba de agua circule y empiece a sacar todo el aire aquí estamos agregando nuestro segundo galón y lo que vamos a hacer lo vamos a llenar a la mitad para prender el motor y que el motor la bomba de agua circule en todo el anticongelante para que empiecen a sacar las bolsas de aire y bueno amigos esperemos que este video les haya sido útil e informativo de cómo cambiar el termostato a su 94 en los 2001 Acura Integran solamente ocupan el termostato hay que sacar el líquido para poder así que esté frío el carro también no podemos hacer esto cuando esté caliente el motor entonces ya que exponen todo eso ya pueden empezar a trabajar cambian su termostato ponen todo de regreso le agregan su líquido nuevo para que así empiece el termostato líquido nuevo desde cero para que sepan ustedes mismos cuánto cuando hicieron su reemplazo y así no tengan que reemplazar un motor por tan solo un termostato que nunca han cambiado entonces pues con eso amigos para nuestros compañeros que nos están viendo no se han suscrito a nuestro canal por favor suscríbanse si les gustó este video denos un like compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal El Chano José ¡Gracias!